Este video voy a ofrecer a los sponsors de este video. Dragon Ball Powerful Opponents, en este caso el cuarto villano, el cuarto villano que aparece acá en esta campaña, nos dicen que es un Legends Limited, y aquí tenemos el video, lo voy a estar viendo aquí rápido. Está bastante chida, ¿eh? El arte. ¿Qué? Supongo que esa es carta azul. La ulti. Creo que está bien eso, LF. Veremos qué color será, Bros. ¿Qué estadísticas tendrá y habilidades? El cuarto personaje, el tercero fue el cooler gratis, el Metal Cooler. Y el último, por aquí ya nos adelantan un nuevo Senkai Awakening. Así que era cierto, ¿eh? Lo que había dicho el usuario acá de Twitter, el Luka Dokkan, creo era. Él había adelantado que sería cooler forma final, Legends Limited, y que tendríamos el Senkai de Slug. Entonces, probablemente la siguiente semana anuncien y confirmen aquí el Senkai para Slug. Yo pensé que lo anunciarían tal vez hasta la siguiente semana, ¿eh? Pero bueno, aquí ya nos confirman el nuevo cooler forma final, Legends Limited. Así que muchos de los que son main, loe, estarán contentos. Voy de vuelta al juego. Y bueno, como comentaba por acá al principio, este es el cooler forma final que ya teníamos. Tenemos otro que es purpura. Este güey es el transformable. Lo puedes transformar y obtiene la forma final. Aumentan un poco las estadísticas. Tiene muy buenas defensas, ¿eh? Este güey con Senkai puede estar muy interesante. Y bueno, el personaje del cual tendríamos Senkai seguramente la siguiente semana. Lo busco aquí rápido ese Slug. Yo lo tengo... Aquí está, bros. Lo tengo en tres estrellas rojas. Personaje de tipo físico. Este güey estaba bastante interesante, la carta verde. Podríamos quitarle una esfera del dragón al rival, 30% de probabilidad. No sé si lo aumenten la probabilidad cuando reciba Senkai. Probabilidad de infligir parálisis con la azul. Así que interesante este güey. Z-Ability para regeneración. Y ya está. De momento es toda la novedad que tenemos con respecto al juego. ¿Cuándo llegue el nuevo cooler? Probablemente este miércoles, bros. Si tenemos preview en este momento ya. Seguramente tengamos el banner con el personaje para este miércoles. Y bueno, el Senkai de Slug para la siguiente semana. Así que me gustaría saber ustedes qué opinan. Estaría bueno que fuese rojo, ¿eh? Sí le falta personaje rojo a lo, ¿eh? Aquí filtré los personajes en el DBZ Space. El último rojo que tuvimos para el OE fue el Freezer Forma Final. Este de la película de Broly. Tenemos el Golden Transformable, pero bueno, ya se quedó algo atrás. Metal Cooler también. Tiene Senkai, pero... De hecho creo que yo lo tengo en Senkai 1 o 2, ni me acuerdo, bros. Este güey nadie lo usa, aunque tenga Senkai. Así que haría falta un nuevo personaje del OE de color rojo. Estos púrpuras están bastante bien. El Golden este es muy bueno. Metal Cooler está decente en carta azul. De hecho no sé por qué está. No está aquí el Revival. No tiene Z-Ability para lo, ¿eh? Oh, Freeze of Force Powerful Opponent. Bueno, el Revival es muy bueno, ¿eh? Como azul para lo, ¿eh? Así que ya está. Yo voy dejando el video hasta acá. Como siempre, like, suscripción. Me ayudan bastante. Yo soy Sky Driver. Espero que tengan un excelente día. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!